A continuación, hablará José Antonio León Hernández, sobre los nuevos modelos de gestión ante los desarrollos de patrimonio mundial, la multidesignación. José de León Hernández es doctor en Historia, responsable técnico del paisaje cultural Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, patrimonio mundial de Gran Canaria. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación al Ministerio para venir aquí, por fin de manera presencial, ¿no? Bueno, por otro lado también disculpar a los compañeros que no han podido venir, pero bueno, yo de alguna manera represento los trabajos que estamos haciendo durante este periodo. Y también me gustaría en este encuentro, pues de alguna manera también saludar a las colegas y colegas portugueses, ¿no? Porque aunque estamos a 2.000 kilómetros de aquí, hemos tenido una historia común a lo largo de nuestra historia con, no solo con la península, con África, pero el continente en el que estamos a 100 kilómetros, sino con las Islas Macaronésicas y con toda la cultura portuguesa, ¿no? Entonces, sin más, voy a hablar de tres cosas. He intentado encajar la parte en que estoy dentro del programa con la parte de gestión, ¿no? Vamos a ver, al mes de habernos declarado Patrimonio Mundial en Bakú, ¿no? Y no solamente nos contuvimos la respiración nosotros en Canarias, sino recuerdo el Ministerio, Laura, es decir, al mes exactamente de nuestra declaración, se produce uno de los incendios más grandes que han ocurrido en el archipiélago canario, que afectó al 75% del paisaje cultural. Es decir, que ya vamos entrando en materia del significado del cambio climático en lo que significa la preservación del patrimonio mundial, y bueno, y en general, de nuestras formas de vida, ¿no? Hay una primera parte que voy a hablar de los retos, porque aquí, aparte del cambio climático, se han tocado otra serie de temas y voy a ir muy rápido en este periodo interesante del 50 aniversario del patrimonio mundial, donde, como se ha dicho hoy, es un momento oportuno para reflexionar y actualizar un poco lo que significa el patrimonio mundial y el compromiso y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, de nosotros, desde nuestro punto de vista, ¿no? Hay un primer punto que también es común a todo el mundo, que es como el tema del deterioro y el expolio del patrimonio cultural, que tiene que ver, entre otras cosas, también con la facilidad de acceso a veces a estos lugares, estamos hablando en el archipiélago canario, de islas agrestes, donde es muy difícil de llegar a algunos lados, pero donde, sobre todo, las redes sociales y la facilidad de acceso hace que en muchos lugares, pues, estemos sufriendo temas de expolio, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando en cooperación con las distintas policías que hay en Canarias, incluso los agentes de medio ambiente, a través de la nueva ley de patrimonio histórico, se incorporan como inspectores también de patrimonio, pero nos parece fundamental el trabajo de concienciación directa de la población. En este sentido, estamos llevando a cabo experiencias que para nosotros es fundamental de investigación participativa, es decir, hacer no solamente que la gente conozca su patrimonio, sino que se sienta partícipe como sujeto de la producción de ese patrimonio. Hemos llevado a cabo ahora una experiencia muy interesante en un poblado de cuevas, Troglodita, donde es la propia población la que ha reconstruido la historia desde el momento aborigen que se constituye ese poblado hasta la actualidad. Y, por lo tanto, creo que es un elemento muy importante de toma de conciencia y, además, de defensa de su propio patrimonio, ¿no? El poder contar con la población no como un elegente o pasivo, sino como los que realmente están reconstruyendo parte de esa historia, ¿no? Otro tema que se ha hablado aquí y fue muy interesante en la intervención de la Tramontana, porque yo creo que es un problema común, es que la pérdida de las actividades tradicionales, sea la España vaciada, la Portugal vaciada, la Canaria vaciada o la Lanzarote vaciada, es decir, el vaciamiento de todo lo que son nuestras zonas rurales, va a afectar al soporte de gran parte de nuestros atributos culturales. Si uno de nuestros atributos culturales, precisamente la transhumancia, con la muerte de los últimos ganaderos, va a perderse, es uno de los elementos claves de esa declaración del patrimonio, ¿no? Entonces, esta pérdida, por ejemplo, en el caso de la Tramontana, que tiene que ver mucho con el tema de la grande infraestructura, de piedra, de las construcciones, estamos hablando que lo que sería el máximo de valor del patrimonio, del paisaje cultural de risco caído, vamos a situarlo en los años 40-50, cuando a lo mejor tuvo entre 15 y 20.000 habitantes. Si ahora tenemos 2.000 habitantes, es normal que el 80% de toda esa infraestructura construida esté abandonada y tienda a perderse, ¿no? Por lo tanto, no solamente queremos que vuelva la población, sino que se puedan recuperar todo este tipo de actividades tradicionales, ¿no? En el caso de la transhumancia, incluso hay algunos elementos de interés, de relevo generacional e incluso de género, incluso de pastoras, hijas de pastores, que se están incorporando también a este tipo de actividades. En lo rural no solamente está el fundamento de algunos de nuestros atributos, como la cultura troglodita, que yo recuerdo que en la compleja evaluación que tuvimos el patrimonio mundial, nos sugerían los evaluadores que por qué utilizamos el término troglodita, porque podría parecer peyorativo. Pues nosotros dijimos que, bueno, que para nosotros es un elemento de orgullo, porque formaba parte de nuestra cultura, y precisamente el patrimonio mundial, lo que vamos a hacer es dignificar este patrimonio milenario, donde todavía miles de personas viven en cuevas, ¿no? Pero como todo en la vida, pues nuestra gente va a Túnez o a la Capadocia y vienen contentos de haber visto gente viviendo en cuevas y no ven, pues, lo que tienen alrededor. Este grano de cebada lo pongo porque es una cebada aborigen que se sigue utilizando desde hace 1.500 años o más, los estudios genéticos, ¿no? Que no solamente sería un relicto arqueológico, sino que se sigue utilizando todavía y en otra una compañera hizo gofio por primera vez de esta cebada. Otro de los temas que yo creo que es muy grave, y lo hemos comentado, el tema del turismo de masas, ¿no? Piensen ustedes que Canaria, que tiene unos 7.000 kilómetros cuadrados, soporta 14 millones y medio de turistas al año, y la isla de Gran Canaria, que tiene 1.500 kilómetros cuadrados, hay cerca de 4 millones de turistas al año, ¿no? Aparte de la población, de hecho, que son unos 850.000, ¿no? Pues todo esto en sí mismo es insostenible, ¿no? Estamos hablando de un debate que yo creo que sería interesante tener, ¿no? A nivel colectivo, entre nosotras y nosotros, los que nos dedicamos un poco a esto, porque normalmente siempre hablamos del turismo de masa, lo que significa el riesgo y el peligro, pero nos cuesta plantear alternativas. Y yo simplemente, por dejar caer algo, siempre tenemos que hablar de turismo, podemos hablar de viaje, podemos hablar de otra forma de visitar los lugares que no sea directamente vinculado a la industria turística, todo lo que esté vinculado a la industria turística, por todos los calificativos que le queramos poner, podemos salirnos de esa lógica, como el compañero antes de Portugal, aquello del desarrollo sostenible, a base de nombrarlo ya no sabemos lo que es, ¿no? Entonces, sí que hay alternativas, y en Gran Canaria tenemos alternativas, no es una negación del turismo, porque es de los únicos elementos donde podemos generar ciertas plusvalías para reorientarlo a la potenciación de otras actividades, pero esto es una foto aérea, de satélite de Gran Canaria y Tenerife, ustedes me dirán, ¿no?, desde el punto de vista del cambio climático, lo que significa esa imagen de consumo desaforado de energía, ¿no? No quiero decir que con esto que no vayan a más palomas a coger sol, ¿no? Pero lo que sí digo que es una preocupación muy grave para nosotros, yo me imagino que para Mallorca y para muchos sitios, hay una presión turística enorme. Sí que hay alternativas, alternativas vinculadas al sector primario, alternativas, pues, para la gente, pues, para visitar. Esto es el centro Los Ceros, es la losa aborigen que todavía existe, pero cuando se mueva Mari y las otras señores se va a perder esa tradición y, por lo tanto, sí que hay alternativas para poder disfrutar de este territorio. La réplica de la cueva de Risco Caído, ahora no dejamos entrar en la cueva de Risco Caído, la original, no solamente por un tema de conservación interna de la cueva, sino porque se llama Risco Caído, es decir, porque estamos trabajando en un proyecto complejo de intentar mantener este lugar. Y luego otro tema que ha salido, pero que nos parece especialmente grave, que es el de la trivialización de los valores auténticos que tenemos. Esto es un coche que salió, bueno, en fin, y ahí también se hacía un SEAT que entraba en Risco Caído y al final el SEAT salía en el triángulo público que representa nuestro símbolo. El de amarillo es un cura que ya le hemos puesto dos expedientes sancionadores y donde ya lo avispado lo tuvo porque tiene un programa local y, digamos, un expoliador directo, es decir, se mete en los yacimientos arqueológicos, pero que tiene, digamos, un programa que lo escucha muchísima gente. Pero, bueno, la idea es que no todo vale en los productos turísticos, es decir, no todo vale. Ahora hemos tenido un debate también sobre el Camino de Santiago y, bueno, se va a intentar compaginar el interés que puede tener la gente que quiere hacer el Camino de Santiago con el respeto a lo que son los caminos reales y tradicionales que están dentro del paisaje cultural y, además, no mezclarlo con otro patrimonio mundial. Otro factor que yo me imagino que las islas macaronésicas, las islas volcánicas tienen mucho que ver, que es el problema de la erosión. Son islas jóvenes, estamos hablando de islas de 5 millones, 10 millones, 12 millones de años y las islas se caen, ¿no? Esto tiene que ver con un tema de seguridad y también con el uso público del patrimonio. Es decir, que en lugares donde estamos llevando visitas guiadas tenemos que estar permanentemente viendo lo que ven a la izquierda es el risco caído, ¿no? El caso de La Palma es sintomático, es decir, aunque parezca algo lejano y no haya una conciencia de las erosiones volcánicas, hay gente en La Palma que ha vivido tres erosiones volcánicas, ¿no? En su vida, ¿no? Y por lo tanto, no es tanto el impacto, antes se comentaba algo creo que de Lisboa, lo que fue el terrible terremoto de 1700 del siglo XVIII, pero no que podamos evitar un terremoto, pero sí las consecuencias humanas desde el punto de vista de la gestión. En el caso de La Palma, gran parte de lo que se afectó no es producto del volcán, sino de la ley de las islas turísticas que ha permitido construir el suelo rústico de manera indiscriminada y que se vio afectado ahora, pues, especialmente por las coladas, ¿no? Esto que ven ahí, si van ahí no se asusten, pero vamos, que son caídas considerables y, bueno, estamos llevando a cabo todo un sistema ahora de monitorización. Hay un programa muy interesante del Instituto Geográfico Nacional de manera participativa, donde la propia población local cualquier tipo de desprendimiento o evento lo comunican a través de una EPP y hay, digamos, como un control colectivo de este tipo de cosas. Voy a ir rápido y me dicen un poco si me alargo, ¿no? Me hacen señas. Bueno, como ven, lo rojo es el incendio y la línea verde es el patrimonio mundial, ¿no? Es decir, estamos hablando ya no de incendios de quinta generación, ya estamos hablando de incendios de sexta generación. Ya no era el 30, 30, 30. Estamos hablando ahora del 40, 40, 40 en humedad relativa, en velocidad del viento y en temperatura. ¿Qué ocurre? Que nuestro archipiélago, ahí ven dos imágenes, delante y después, ahora mismo en La Palma ya hay pinos que están rebrotando, en La Palma. Es decir, el pino canario o la fénix canariense estamos adaptados a islas volcánicas y, por lo tanto, se recuperan. Pero, bueno, se recuperan al ritmo de actividad volcánica, no se recuperan al ritmo de incendios continuados. Es decir, esas mismas especies pueden sufrir un estrés que evite que eso, que es un valor natural, pues pueda perderse. Afortunadamente, con respecto al patrimonio cultural, no fue mucha la afección, además, por un tema interesante desde el punto de vista de nuestros propios valores. El mismo hecho de ser una cultura en cueva facilitó que el fuego no entrara a gran parte de este patrimonio, no solamente en lo arqueológico, sino incluso en lo etnográfico. La zona sur de la isla en el 2007 sufrió un incendio muy grave, pero sí que afectó por son casas de superficie. Pero en esta zona el mismo tema, bueno, tenemos absolutamente monitorizado, ahí ven el pico del momento del incendio, pero ahora mismo está con todo esto, todos estos yacimientos tenemos elementos de control, de micro-sismicidad, de deformación de terreno, temas de temperatura, de humedad, y bueno, yo creo que esta imagen habla por sí sola, es decir, donde está el terreno trabajado no corrió el fuego, creo que no tiene más palabras, y luego lo de la izquierda son las ovejas bomberas que son proyectos que estamos llevando desde El Cabildo con los pastores para que contribuyan, digamos, en los fondos de barranco, para, entonces, son formas de paliar los efectos de los incendios y también de potenciar y desarrollar la actividad primaria. El tema del COVID, que es otra mesa de trabajo, me parece, solamente, bueno, ahí ven dos imágenes de Tejeda, ¿no? En un momento de explosión de Moniafa y en un momento después, pero solamente me gustaría apuntar dos cosas que igual en el debate, una es que precisamente en el patrimonio mundial de los 96, creo, municipios de Canarias, de los cuatro donde no estuvo el COVID en el primer momento, tres son del paisaje cultural, es decir, la calidad de vida que significa vivir en estos lugares y pasar un confinamiento en un apartamento de 60 metros cuadrados sin azotea a desarrollarlo en este territorio nos hacía reflexionar mucho. Por otro lado, se descubrió que era importante la actividad agrícola de estos, marginal, y se generó una red precisamente de suministrar en la ciudad productos agrícolas del paisaje cultural, ¿no? Que desgraciadamente alguna no ha tenido continuidad, pero que es una forma de reflexionar si vale o no es posible esta alternativa. Y luego, los centros turísticos nuestros, yo vi el informe que hizo la UNESCO con respecto al impacto global, incluso pérdida de puestas de trabajo, cierre de mucho patrimonio mundial, hemos hecho un esfuerzo por no cerrar los centros, ¿no? Y aunque ha habido una bajada de participación, hemos logrado por lo menos mantener parte de la actividad económica en este lugar. Yo no sé, pero bueno, yo imagino que ustedes fue como un sueño, ¿no? Imaginen, en Canarias, no ver un avión durante un mes, era una cosa de ciencia ficción, ¿no? Ver a los pajaritos, es decir, vivimos cosas absolutamente extraordinarias que igual nos retrotraen a un mundo en el que igual imaginamos cuando nos planteamos otra alternativa, pero mira, estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Bueno, voy a ir rápido, digo sobre todo por los informes oficiales, porque a veces son muy optimistas, sí, es decir, el informe, hace informes de lo que querríamos hacer en el 2050, pero en fin, yo no creo que en el 2050 vayamos el ritmo que llevamos ahí. Luego, la afección a los bienes arqueológicos, nos preocupa mucho el tema también de los cambios de temperatura para el mantenimiento de las zonas de momia, las zonas de tejidos vegetales, cuevas con restos de pigmentos, que en principio parece que por ahora no es excesivamente grave. Aunque siempre Canarias, las islas, siempre juegan un papel de antemperar los cambios de temperatura por el mar, efectivamente, lo único que, si tienes un modelo económico insostenible, pues de nada te vale esto, ¿no? Bueno, voy a pasar rápido la zona potencialmente de incendio. La Calima, nos llamó mucho la atención en Canarias, todo el tema mediático que se le dio aquí en la península, ¿no? Con el tema de la Calima, nosotros cada 15 días estamos acostumbrados a esto que va a ir a más, o sea, que va a ir a más, y tiene unos efectos graves, incluso en la salud, a niveles respiratorios, etcétera. Bueno, y luego aquí voy a ir muy rápido, pero lo que es la aportación también del turismo, el transporte y el transporte aéreo. O sea, el transporte aéreo, si queremos seguir haciendo turismo a nivel internacional, estamos hablando de una actividad bastante insostenible. Alguien antes puso también unos gráficos, sobre todo en los últimos años se ve el proceso de aumento de temperatura, de pérdida, de pluviometría, y bueno, y a veces la voz de alarma en Canarias precisamente que afecte al sector turístico, ¿no? Este tipo de cosas. Evidentemente en las zonas de costa que no es risco caído, el aumento del nivel del mar y la afección a algún patrimonio como la salina, los que están en un primer nivel de costa, ¿no? Luego también algo que tiene que ver con esto es la capacidad de gestión, no solamente el factor natural, sino cómo afrontamos las medidas paliativas, etcétera. Por lo tanto, tiene que ver mucho con lo que hagamos y el sistema de gestión el que podamos paliar o no paliar o los efectos que pueda tener. Y aquí paso rápidamente a la segunda parte que es un poco lo novedoso. Nosotros, cuando nos declararon un patrimonio mundial, habíamos planteado lo de una fundación, aquí hay varios que tienen un sistema de fundación, pero al final optamos por un sistema de multidesignación en la medida que coincide el territorio con la reserva a la biosfera. Es decir, no solamente por algo de lógica, de una gestión compartida a un mismo territorio, sino para simplificar recursos, simplificar personal, no competir con respecto a ciertas estrategias y bueno, en principio nos está yendo bien, aunque me gustaría también, no me quiero ahí, es decir, la capacidad de gestión. Me gustaría compartirlo con ustedes, porque no sé si es generalizado. Es decir, hoy en día la administración pública, la ley de presupuesto, la ley de estabilidad presupuestaria, es decir, a veces nosotros no queremos que nos den más dinero, sino tener capacidad de gestionar el dinero y de los recursos públicos. Y mientras haya escasez de personal en estos grandes proyectos, pues se nota luego en el tema de la gestión. El tema de la multidesignación nos ayuda porque estamos aumentando, digamos, bueno, estos son algunos de los proyectos. Y bueno, la tercera parte, voy muy rápido porque son las acciones que estamos haciendo con el cambio climático. Antes se comentaba en la Tramontana, tenemos fincas públicas, tenemos gente que las quiere explotar, pero es una maraña administrativa que aún después de tres años no sabemos cómo dársela a estas personas. Incluso fincas en las que vamos ahora a actuar para recomponer. Esto es lo que estamos haciendo en los centros, hay un plan en concreto para poner paneles solares, aunque todo esto es un debate. la biomasa, los paneles solares, los grandes parques eólicos, el otro día murieron dos jirnes, una especie en extinción por algunos molinillos y bueno, pero tenemos que transitar hacia estos momentos. El tema de los coches es terrible, Canarias tiene de los mayores índices de coches por habitante y es un archipiélago pequeño y ahora tenemos un plan para acabar con esto en el Roque Nublo y hacer las visitas guiadas. Bueno, estas son algunas de las actividades, los estudios geológicos, las jornadas que hicimos, el tema de la contaminación lumínica, tenemos uno de los tres mejores cielos del mundo, con Hawái y Atacama y bueno, para nosotros muy preocupa. Las conclusiones, dos cosas, una, no solo debería preocuparnos lo que afecta al cambio climático al patrimonio mundial, sino lo que afecta al patrimonio mundial al cambio climático. Es decir, si aspectos como el turismo de masa y este tipo de cosas que son bastante insostenibles, son reflexiones en lo que tenemos que tomar decisiones. Y luego, por último, fuera de programa, porque no estaba previsto, no es que yo vaya a hablar del drama de la guerra, que lo sabemos todos, ni del dolor humano, ni de cómo se están protegiendo los monumentos, sino las consecuencias que esto va teniendo. Ya hay muchos estudios que están diciendo que los protocolos de Kioto, los grandes compromisos sobre el cambio climático no se van a cumplir, se está hablando de carbón, Canarias logró evitar las prospecciones petrolíferas hace unos años y ahora Marruecos a 100 kilómetros las va a hacer, se está hablando de retomar un gran parque eólico en Marruecos de más de 1.000 kilómetros, ahora se está hablando del granero energético en el continente africano y bueno, en fin, todos estos son temas que nos hacen reflexionar con respecto a lo que estamos hablando y para terminar con un poco de optimismo, pues bueno, es decir, que ahí está el futuro. gracias a todos. Gracias. Gracias.